¡Suscríbete al canal! ¿O mi brazo de karma? Sí, sí. ¿Qué es karma? El personaje de Soapar. ¿Ese es bueno? Sí, sí es bueno. Ya, ¿qué hiciste? Mira, aquí hay agua caliente, aquí hay chocolate y mira lo que voy a hacer. Está emocionada. No. ¿O sí que se derripe? Bueno, ahora de voz la IG. Está bueno, muéntraje. De voz la IG estaría ching, pero... ¿O se moja con agua? Es agua tiene agua caliente. A ver. Creo que no la calenté lo suficientemente. No. No se derripeó. Ahí va, pero muy lento. Sí, ahí va. Hay que darle paciencia. Estoy más calma. ¿Y qué? ¿Cuándo se derritirá el chocolate lo pones acá? No, en estos, ¿no? Sí. Esto es para la caramelo. Este es para ser dulces. Son dulces. O sea, creo que son como masitas. Ah, ok. Sí, porque llevan como un poquito de agua y después son una mezcla. O sea, sí. ¿Eh? Dice que llevan media cucharada de agua. Ah, ven, ahí tienes. ¿Y qué más? ¿Había una cuchara? ¿Dentro de esta acá? Sí, la estoy acá. ¿La estoy acá? Ah, sí, yo la seguí. Ok. Hay otro abajo. Toma mi caja. Ok, vamos a hacer esto. ¿De dónde salió tu nombre, Milika? Por un tuit. ¿Por un tuit? Sí, yo tenía puesto mis nombres en las redes y tenía una persona que estaba muy loca y me encontraba muy fácil y me acosaba. Entonces, cuando ella se me pegó un tuit con un buzo militar y decían que era Milika y me quedó ahí el nombre. Me gustó y lo puse en todos lados. Y ahí surgió. Buen padre. Buena historia. Me pareció como un hombre artístico. Pero bueno. ¿Tú dices tu nombre real? A mí me gusta, si me preguntan vos, yo no digo Mika. Excepto que no los conozca o me da igual, es Milika. Y son de la escena. Entonces, si digo, mírame. ¿Sí lo dices? Sí. ¿Cuál es? Mika. ¿Ese es tu nombre real? Mikaela. Ah, Mikaela. Mikaela, enferma, enferma. ¿Se escucha el tema? No, no. ¿No? Tiene que lo ponga. Sí, a ver. Se queda muy feo. A ver. Necesito. Ahí va, ¿eh? ¿Sí? Ah, mira. Necesito un plato. Oh. Eso puede ser el tema, que ese es el tema. Ese es el tema. Ok. Escuche eso. ¿Haces? Ah, no. No sé nada de lo que yo. ¿Haces lo que dice ella? No sé nada. Tate, qué pena. Mikaela. Mikaela. Voy a mezclarlo acá adentro. Sí, ese es. Esta es, güevón. Esa no es gonorrea. Sí, sí, esta es. Ah, es como una masa. No logré. Ay, qué lucido me cansé. Ay, ¿estás mezclando la bolsita? Sí, bueno, ahí voy. Bien, bien, bien. ¿Me he echado mucho agua? No, me dio gustadito. No, me dio gustadito. Sí, sí. Sí, sí. Sí. No, me dio gustadito. Sí. 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 Es como un rejito de un raro. Hablan mucho a la amiga y el gato. Es como un rejito de un raro. Mira esto. Te puse a penitas algo y se hizo una remasita. Micaela enferma, enferma de amor. Es muy raro el tema, ¿qué es colombiano? La verdad no sé. Solo sé que yo lo escuché hace mucho tiempo. Micaela enferma, enferma de amor. Le dice a su papá que la lleve al doctor. El doctor le pone una mano en la cabeza. Es una historia de Micaela. Estamos haciendo chocholate. Vos no estás haciendo nada, pero si quieres sumarte a la productividad, sí estamos haciendo. Yo estoy atendiendo el streaming. Me cansé. Te ayudo. Yo te ayudo si quieres. Ya casi como. Venga, hagamos un equipo. Estamos team. Ya está, mira. Entonces, ¿ayudo o no puedes? No. ¿Qué? Bueno, lo voy a hacer. Ya está. Ya está. Pero tienes que decorar, Mica. Aquí hay más colores. Ah, pero es como, dice que los vierta como moldecitos. Y después queda paleta. Después capaz la paleta se decoró, ¿o no? ¿Y estos para qué son? ¿Y de distintos colores? Ustedes no saben hacer natillas. ¿Qué? Natilla. ¿Qué? La natilla. O le puedo hacer de distintos colores y hacer uno combinado. Sí. Que tenga un poquito de blanco. Por ejemplo, la aquí con el moñito rosa. Claro. Ok, bueno, para. ¿Preparar la rosa? No. Hace algo hueso. A ver. Eso no. O sea, prepara lo que tú estás haciendo, pero rosado. Sí, rosado. Listo. ¿Cómo abriste esto? No sé, arreglate. ¿No puedes dar consejos, pues? No, no, no. La vida, les quiero decir. ¿Qué hizo? No lo regué, ¿eh? Tiro la mitad, pues. ¿En serio? Listo. ¿Y le echaste agua? Sí. Toma la botellita. ¿Qué cantidad? No, no, no. De acá, de acá. A mí me da cucharas de esta. A mí me da, yo tengo el pulso. Yo tengo el pulso. No, no, no. Pero si queda muy... Bueno. Si queda muy grandito. ¿Ustedes saben hacer arroz? ¿El poner a seguir? Pero en el punto, pues. Sí. A veces. Yo creo que sí. Igual el arroz pasadito me parece más rico. ¿Y si comen el quemado? No. ¿No? ¿Cómo quemado? Lo que queda al final del arroz, lo último. Pero si está negro, no. Uy, parce. Eso tiene que ser una maravilla. A mí me dicen... Yo voy a un restaurante y en la carta dice arroz quemado. Vea, se lo juro que empiezo a comprar eso todos los días. Eso se le dice cucaño. Cucaño. Qué rico. He notado que muchas personas ven los videos y no se suscriben, ¿eh? Ratoncito, comadreja. ¡Hágalo! Ok. ¿Se te derrecha el chocolate? Sí. ¿Y antes ni cómo se hace? O sea que eso... Ya entendí. Esto es un juego que solo se puede jugar una vez. Sí, este sí. Qué gonorrea regalo de Navidad. ¿Por? Porque entonces uno lo juega y ya se acabó. No. Pero te quedas con comer las masitas. Ajá. Porque preparaste una merienda, no sé. Sí, pero no sé, no sé. Yo creo que esto no va a salir del molde. Lleno de esta también. Yo creo que... ¿Qué pasó? Tiene mucho. Yo creo que hay que echarle más agua a la mía. No, tiene mucha. O sea, tiene que quedarte durito, ¿ves? Tú ya está muy blandito. Mira todo el polvo que le he acabado. Ok. Esto, todo esto es comestible, ¿no? Sí. ¿Maluco? Como amargo. Sí. Como cítrico. Y ahorita voy a llevarlo a su lugar, muchachos, en streaming. Hablando de cosas amargas. Sí. Lo voy a llevar donde hay un árbol. Que solo hay dos en el mundo. Según él. O sea, las fuentes son... Y tiene una fruta. Y está aquí afuera ese árbol. Entonces ahorita... Bueno, realmente hay dos en México. En Colombia hay como siete. Mentira. Que sí. Mentira. Pero ¿por qué estás en contra mía cada vez que hablo, weón? ¿Qué opinas tú, Mica? Que para mí no... Para mí hay en Argentina esos árboles. Pero bueno, él cree que es como muy de allá. Ajá. Ya les dije que esos árboles no están por ninguna parte. Hay que estar afortunados. Pone la rosita acá al mollito. Le dejé el espacio solo porque le pongo así al mollito. Ah, le pongo rosita eso ahí. Sí, para que se viste el mollito en la cabeza. Ah, qué chisba, weón. ¿Te lo pongo ya? Sí, toma, ¿qué lees una cucharita? Pero yo siento que lo mío todavía... Pongo una palita. Yo todavía no lo de... Ah, no lo de... Ah, no lo de... Ah, no lo de... ¿Sí? Sí, porque esta es que se te traba todo acá adentro. Ok. Vamos a ver. Espero que tenga como sabor a frutita. La fresa. Ah, claro. No. ¿Traba igual, no? Sí. No, Violita, va a hacer eso hace rato. Ah, pero hay que dejarlo una hora esto. Ah, te lo monto. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Capaz lo podemos meter en la idea, eso es más rápido. Dice... Llena las cavidades de los moldes con el dulce y después dejar secar tus dulces en una hora o hasta que puedan desmoldarse con facilidad, porque se te hacen duritos. En el... Cura, 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 cura. ¿En el reflejo? Ah, en el reflejo no cabe nada. Yo creo. ¿Pudiste? ¿Qué es eso? Chocolate verdido. ¿Sí? Chocolate rosa. Pero hay que mantenerlo calentito, ¿no? Sí. Estoy teniendo un pequeño problemita. Dame que te lo... La voy. Qué chimba. Ese es divertido. Sí. Con este debimos empezar. Este es bueno. Buen juego. A las mujeres, ¿por qué les gusta cocinar desde pequeñas? No lo digo a mal, lo digo de verdad. O sea, en el sentido de que... Usted pilla que las mujeres desde chiquitas compran muñecas. A mí no gustaba. Compran cocinas. Para mí es lo que te dice tu mamá. Ajá. O sea, no... Es que son los juguetes que hay. No los piden ustedes. No, es lo que hay. Y ustedes lo... Es normal que una mamá te regale una cocinita. Ajá. Una pepona. Ok. No, no. A mí me gustaban los regalos de mi papá que eran cosas como cuatris. Claro. Bicicletas, cosas más distintas que... Yo siento que son mucho más chimba. ¿A esto a qué le pusiste colorante? Ajá. Ajá. Uh, joder. Se me da tan... Estoy intentando abrir este. No puedo. Llevo rato intentando abrirlo. Chaterado. Yo creo que el video ya quedó. Gracias. Voy a llenar. Dame el otro video y te lo abra. Este. Sí. Por favor. Voy a empezar a llenar. No, no, pero ponele acá. ¿Qué? Al monto. Lo voy a llenar, chiquiquiquero. Quiero gozar. Vamos a ver, moñito. Él va a quedar chimba, la verdad. Gracias. Ya. ¡Chu! ¡Chu! ¡Salud! 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 Le olí el polvito de naranja. Te diría, si lo vienes acá... Ya hay chimba. Más o menos, pero es... No está mal, no está mal. No, no. Podría estar peor. ¡Enche! Hay más servilletas allá. Ahí, ahí. Ok. Yo voy a llenar este. Capaz no se nos dan muy bien las manualidades. A mí, la verdad... Es un momento de publicar. Yo, la verdad, la verdad, no soy bueno para manualidades. Toma. Toma, pichicha. ¡Hala! ¡No! ¿Qué me hice? Ay, gracias. De nada. A ver. Estoy bien rojuzgado. ¿Qué? Este se va a poner acá. Qué chingos, güey. Hay que ver cómo quedan. No sé si quedan bastante rápido. La verdad, la verdad, está quedando duro. Deberían hacernos de más colores. Ay. No es fácil. No es fácil, ¿quién? A pasarlos. Sí, verdad. Yo te estoy haciendo mucho. O sea, es como que hay que estar mezclando muy bien, porque si no te queda piedrita. Mirá, hemos metido chispitas de chocolate por dentro. Ponle. Después hacemos kitis marciales. De momento, es por lo menos. Perdón, me la abrí cerca. Ah, ya. Ahí es. Ahí es, café. Va a quedar una chimba con Rhea. Y yo no entiendo qué hizo a la... A ver, yo veo. ¿Cómo esto? No, yo le tengo mucha fe porque está haciendo muchas mezclitas de colores. Yo me estoy llegando. Más como comer algo que uno hizo. Yo no lo comería. ¿No? No. ¿Por qué? Porque sabe, ven, probarlo. Sabe feo. No, pero es porque está así. No, probarlo. Y nos iba a quedar bueno a chocolate. Claro, el de ella, el de ella yo le tengo muchísimo más fe que esto, pero porque esto está bien. ¿Qué? Le he hecho a ojo. Obvio. Ya si uno le dan esto de regalo de Navidad siendo chiquito, y todos los niños les quedan más juguetes y uno ya el primer día se quedó sin nada. ¿Qué van a pedir de Navidad? ¿Qué van a pedir de Navidad? Yo la pido, mi familia me regala cosas de fruta. ¿Sí? Sí. Yo sí pido. ¿Sí sí pedí? Sí, yo siempre pido mis regalitos. ¿A quién? A mi mamá. ¿Cuál fue tu último regalo? ¿Qué pediste? En un carro. De verdad. Regalo de Navidad. ¿Por eso? ¿Por qué es el siguiente? No me lo digo. Y no, obvio no. Pero lo pedí a ver qué tal. Uno no sabe. O sea, si caía un auto de la realidad, te iba a subir. Uno no sabe que hubiera salido ahí con un chevro de raro. Dios. No, pero pusiste todo el rosa ahí. Ajá. No, pues. Va a ser full rosado. Sí, sí, sí. Full. A ver. Este me pase de agua, me quedó muy mojado. Sí, muy mojado. Ey, yo creo que el mío va a quedar chimba. ¿Para qué? Voy a probar a ver a qué sabe de eso. ¿No sabe rico? Sí. Bueno. Obvio, sí. Sabe a azúcar con limón. Bueno. Pero imagínate comerte una porción, o sea, morder eso. Uf, qué rico. Es que eso es para disfrutarlo de a poquito. Eso no es para meterle así de una. Reposar. A ver, yo leo la gente. Ok, guys. Ok, guys. Eso no comería esto. ¿Se acuerda que tiene chat? Yo siempre me acuerdo que tengo chat. Pasa que no es fácil hacer estas cosas. No es fácil ser streamer, no. Eso es lo que quería decir. Y cocinar estas cosas raras en stream. No es fácil, eso que estamos haciendo. Mira esto, mira esto, mira esto. Es que así era que había que hacerlo. Hoy sí. O yo. Ah, bueno, entonces te faltó agua. Y ni qué te dije. Yo te dije. El problema tuyo, mira. Era tu bolsita. Yo te dije desde el principio y tú me dices, no, una cucharita. Es lo que dice ahí en las instrucciones. Mira esto. No, 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 no. No, 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 no. No. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Ya se te antojó? Pues es que yo bajo tu estás ahí hace rato. Ahí va, ahí va. Hay que llenar todo. Uy, no, a lo mismo vamos a hacer eso todo. Sí. Sí, por eso hay que... Para decorarlo. Para mezclarlo, ¿ves? Este igual a olefante un poquito más. Ok. Mira esto, chat. A mí se me hace que estas palitas eran para que ustedes mezclaran eso, ¿no? Puede ser, porque... Esto es muy feo. Yo creo que yo... O sea, lo que se ve bien es de acá. Yo creo que yo... Explico. Les voy a contar a Néstor. ¿De qué? Mientras ustedes hacen eso. ¿Y de qué vamos a hacer las anécdotas? ¿De qué quieren que cuente? Ahí sale el cartón del árbol. Ah, no, ya te lo contaste. Aquí vamos por el árbol. Cuando estén todos los dejamos congelando y nos vamos por el árbol. Pero hace la mezcla esta amarilla. ¿Cómo le llama? Está acostado. Pero si estoy leyendo la lista... Ok, ok. Ella se llama Lana y ella se llama mi hija. Buen rol. Médicos, Argentina. Uy. Tienes todos los labios así como te hiridos. ¿Por qué? No sé. Como te hubiese pintado los labios. Como te tuviese pintado los labios. Mucho. También las manos, no sé qué es. ¿Por qué me toqué? Un pobo de río. No. No me voy a tirar pobo de río. No me voy a tirar. No traen muchas veces para tirar. ¿Me cortas este, Mica? Sí. A ver. ¿Deténes el buco? Téngalo así como de co... ¿Se abrió? Sí, voy. La bolsita está abriendo. Ahora la abriendo. Gracias por la suscripción. ¡Chaca! Entonces se siente el piso. Mica. Quieta. ¿Qué te pasó de ti? ¿Qué te pasó de ti? Help. ¿Cuál te abro? ¿Diste? Me estoy convirtiendo un par de... Sí, eso. Quieta, quieta, quieta. O eso está duro. Gracias. Sí, es que tienes que... Ay, bono de verde. Ay, mi padre. Gracias. Ay, Dios mío. Van a cobrar todo esto. Help. Ten. Listo. ¿Y qué hacemos con esto? No sé, bro. Ay, Dios mío. ¿Y por qué le echaron tanta agua? Le eché a un poco de vuelta. ¿Se construyó, no? No, no, no. Es que acá abajo está toda la arenita. Todavía no lo chupó. Cuando lo chupó va a quedar río. Confía, confía en el proceso. Ahí parece que al estornudó. Volvió lo mierda a mis sábanas. Voy a pedir otra cosa de esas que me gustó. La verdad. Voy a hacer una llamada. Ok. Vale. Ah, esto es un asco. 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 Ey, qué bono, arranquísimo el experimento y no explotó nada. Nada. Yo ahorita voy a apagar todo esto una coca weón y lo va a tirar bojón. No. No. ¿Qué onda? No. En el string. Uuh, quedó muy blandito. este se ve bien nada más que tengo un problema se endurece muy rápido el rosa se me hizo duro el ron se los metes todos juntos al microondas todos al mismo tiempo para quitar pero se va a quemar el plástico pero a veritas o sea de que cinco segundos será prudente no sé pero está saliendo mucho moco esto uy no mica eso se ve mal uy no pero si esto lo mandamos al freezer va a quedar durito o no no se quema chac esto se puede meter al micro es decir que dijo de puta nosotros pensamos que este va a ser el más peligroso yo siento que es el que mejor se lo que el azul ok voy a coger la cámara voy a hacer un chequeo yo no lo metí en el plástico ok esta es la basura que tenemos hasta ahorita el proceso de producción está manejándose de este estilo jajaja no grabes eso eso como que pasa cositas ¿qué es esto? jajaja no sé jajaja ahí ok esto jajaja jajaja es un intento no pero para mostrarles el que se desliza mejor mira jajaja a ver está grabando jajaja jajaja ahí va jajaja jajaja dada jajaja no está adaptionado mi jardín muy fino jajaja jajaja ¿tú qué estás haciendo? se va mezclando colores jajaja yo veo estoy activando este porque se hizo duro y que tienes por este lado esto es chocolate se podría decir que es como una clase de chocolate derretido eso es lo que es chocolate derretido ahí está derritiendo más si mira ese es el proceso de cocción listo mira aquí voy a empezar a hacer mi primera hello kitty ya vas a hacer tu primera hello kitty si yo creo que llegó el momento la verdad ya estoy me siento preparada para hacerlo se me ha hecho yo las veo todas entretenidas weón haciendo eso con orrea se me están chorreando mira bueno si ustedes estuvieran en mi mismo salón yo estaría con ustedes en equipo siempre tú crees que haríamos equipo yo creo yo creo yo creo que ustedes no me dejarían entrar él solo hablaría pero lo admitiríamos en nuestro equipo sí yo creo que sí porque yo sería sería porque yo sería el popular del salón entonces ustedes van a querer estar con el popu tú serías el popular del salón el popu claro en decadencia colegio ey que bueno real weón aquí me están tirando hate esa mesa está llena de haters si seríamos nosotras quien lo molesta a él yo no creo eso haría que pueda estar en el grupo si no entretenido pues ajá porque él pensaría que nos está molestando pero nosotros no seríamos molestando en el colegio ustedes eran populares o no yo tuve etapas estuve en todas creo yo la verdad le voy a decir algo yo era el personero del colegio el qué el personero el molesto que se manda a cagar en el curso oiga pues el personero el personero sí es como el es como y se manda a cagar en el reto de la profe no es es quien es como cuando escogen el líder del salón pero en vez del líder del salón del colegio y tú eras el líder yo era el líder del colegio ajá yo tengo foto y todo siendo el líder es en serio es en serio uy parce que gonorrea y como es tu foto siendo líder pues como así cuando me están entregando el cartón y qué dice tu cartón personero eh 2012 creo que es en 2012 sí chiquitico y personero qué significa o sea yo como entiendo eso yo no sé qué es personero eh personero significa como alguien alguien que le mete duro a qué al gym a las clases a estudiar a estudiar no yo era personero yo siento que vos decís tipo banderado eso ajá yo era banderado no tenías buenas calificaciones tenías pinta de que te portabas muy mal en el brito no nunca no tenía pinta de que a él lo molestaba de que me hacía un bullying ese guau 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 a mí me hacían bullying que me hubo muy huevo o qué a mí me hubo chiquita me hubo muy huevo o qué la verdad sí yo por eso crecí así como como a huevadito que hicieron mucho bullying en el colegio qué lástima voy a hacerlo ay mi licanio todo huevo 川 section que es ese miedo por lo que hiciste escuchen me de abajo están bien o sea cuando lo sacas esto se tira como una cascada cuando haces caramelo y te queda además esto no se ve ay no eso va a ser muy demorado Sáquele Esto lo mando al freezer, ¿fue, no? Ajá Sí Intente, no voy a hacer más Ya, me amo Yo quiero ir por mi ¿Por tu fruta? Sí Vamos por ese elixir ¿Entrará esto? A ver, vamos No, tú en cuenta Dice, como me traje una rodilla, hueón Uy, yo me voy a dislocar, bro Pasa, pasa, sí, dije, a ver Ok Uy, yo no había visto esa parte de su acá, con orrea ¿Y dónde es la nevera aquí? ¿Dónde es? No sé, pero hay que inventar una porque después no se va a abandonar ¿Acá hay nevera? Acá va creo Ajá Ok ¿Dónde? Si yo puse una grabada, está bien ¿Esta para quién? No, ahí, mira Ah, voy a ir abajo Ah, una neverita Ajá No, esto no entra Sí, sí, entra No entra Ah, qué marica, no va a tocar cortarla ¿O la dejamos abierta? Vamos a la abierta, ¿no? No, no, no Sí Vamos a la abierta ¿Qué tiene, Malo? Que no está cumpliendo la función de heladera Pero no es mejor dejarla abierta y congelando Sí, pero igual es más frío que afuera ¿Cómo que cosas sin sentido? No, no tiene sentido ¿Adentro de la nevera hace frío? Pero no se va ¿Qué piensa que dejamos la ladera abierta? Meta la mano pues a la nevera abierta a ver dónde hace más frío Si afuera o adentro Bueno, es que va a ser un proceso muy lento Pero va a ser más rápido que allá afuera Lo que yo estoy diciendo No, pero lo corto y cierro la ladera Y bueno Ok, córtelo Sus ideas no sirven Para darse que conorrean Como la última opción La última opción es Mis ideas son para solucionar rápido, fácil Bueno, pero no No se va a hacer rápido Un cuchillo haría que esto sea lo que no pasa Es que como me dejó la marihuana No pasa Bueno, vamos a ver qué hay aquí Exploración urbana Blah, 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 blah Blah, blah, blah